bueno si en en la iglesia y en la blake el brome sí Arre 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 Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, ay, ay Mí el perro, bajate Qué chavos De nada Fuera Fuera ¿Qué? Tengo arena en el pie Espera, mira, tengo arena en el pie Espera, mira, tengo arena en el pie ¿Qué tenés? Arena ¿Sabes cómo la arena? Mira, mira, un monstruito multicolor Mira, espérame 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 Espérame